...de mi soledad y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer, me lo pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños, lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. ¡Qué nervios! Gente, ahí escuchamos un pedacito de lo que había sido esa nota maravillosa con... ¡Ay, ella, que la extrañamos! Ana María, qué herida, la madre de Gabrielito Cloner, Ana María Alfaro, una genia. Yo donde la encontraba, me agarraba la mano y era a besarme, Coqui, mi amor, y yo... Sí, te quería. Una buena vibra, una cosa. Te quería mucho, lindo programa. Yo lo he repetido en los tributos de mi vieja y lo voy a repetir de vuelta porque... ¡Qué lindo! Contás toda la historia de beso a beso y alguna cosa en plaza. Sí, estábamos viendo ahí un pedazo del programa, lo voy a ver entero. La verdad que es una gran satisfacción hacer como dos extraños. ¡Qué lindo! Yo lo heredé, la verdad que lo heredé después que falleció mi hermano, hace ya más de cuatro años. Y fue un gustazo hacerlo y lo sigo haciendo ahora con Juana y con Chicha. Sí, los genios. Y la verdad que es, eso, viste, cuando terminan las jornadas de grabación, a mí me tensa mucho el día previo a grabar cuatro o cinco programas como hacemos mensualmente. Claro, lo hacen todo en una sola jornada. Una sola jornada. Y ahora estoy trabajándolo en Canal 10, después de haber estado tres años en el 12 y grabando en el estudio chico donde está Mota, ahí grabamos como dos extraños. Y ahora estamos en el 10, los lunes a las 23 horas, y grabamos en el estudio 2 de Canal 10, la verdad que maravilloso el equipo técnico, con más cámaras, más espacio. Lindo equipo, buena energía. Buena energía. Termina la jornada y vos feliz. Termina la jornada y vos decís, qué bueno. Mira, la última la llevamos a Carlita Dobleani, a la bichita. Sí, la bichita. Al jefe de espectáculos de La Voz, a Daniel Santos, que se fue justo ese día que grabó, se iba después de 11 años de La Voz, al periodista deportivo a Agustín Burgui, que lo llevábamos casualmente porque hoy se conmemora, se festeja, se tributa. Hoy es el día del periodista deportivo, lo íbamos a decir, efemérides del día de hoy. También el día del canillita. También, por eso no había diarios hoy. Ah, claro. Yo quería tener una palabra de salutación para un tipo que me enseñó mucho el periodismo deportivo, que es Víctor Villizuela. Laburé 10 años con Víctor. Un crack. Un crack. Hicimos juntos la primera transmisión de fútbol en Telecable y Color, River, Rosario Central. ¿Qué año? Te estoy hablando, año 90. Año 90, Teice Sport puso en pantalla el paquete 1 que era Teice Sport, con los viernes a la noche a las 21 horas un partido de fútbol. Y lo empezamos con Víctor. Gabi, ¿van a seguir con como dos extraños? Sí, sí, sí. ¿Diciembre tendrán otros invitados? Todos, no, para nunca. ¿Durante el verano también? También, enero y febrero hacemos tributo a nuestros invitados y repetimos los mejores. Genial. ¿Le recordemos a la gente en qué canal sale, qué días, a qué horas? Los lunes a las 23, en Canal 10. Perfecto, en Canal 10. Y después está un canal de YouTube donde están todos los programas, si ustedes la quieren escuchar a la Coqui. Ah, quiero ver ese programa. ¿Quieren verla? Está ahí, pongan como dos extraños con Coqui Ramírez. Tiro la cama, compu y me pongo a ver el programa. Y te ponen a ver el programa porque está muy lindo. Y me han hecho llorar, le dieron lindo. Sí. Sí, eso sentí yo, a mí, bueno, tantas entrevistas que me han hecho y la verdad que uno ahí se siente como que te sensibiliza, te emociona. Fue una entrevista maravillosa, la verdad que es fantástico ese formato, ese programa. El formato, el formato, la verdad que yo tenía un formato pensado que era aquel arre de bruja, los viernes en la noche, un invitado, cuatro mujeres, y sacarle de todo al invitado, a un tema. Y después lo corrigió mi hermano y la verdad debo reconocerle que es un formato muy lindo. Se genera mucha intimidad. Sí, sí, sí. Y uno como que, se genera el espacio donde uno puede como relajarse y emocionarse. Hay dos o tres antecedentes en la televisión mundial, uno es el perro verde, Jesús Quintero, que hacía, este... Y después el peruano... Jaime Bailey. El otro peruano, el Guerrero Martínez. Guerrero Martínez hacía un programa de entrevistas, después el gallego, Sacristán, solos en la madrugada. No estamos solos. Estamos tú y yo. Esos son los programas, los antecedentes que tienen este tipo de programas, que son programas íntimos, con música. Pero está bueno que sea un hombre y una mujer entrevistando a una sola figura. A una, mira, el último, el 18, el lunes 18 hay un programa que los recomiendo. Por eso, hemos invitado al ingeniero Edgar Wilfeywer, último sobreviviente de Auschwitz, de los campos de concentración nazis. Ah, lo que debe ser ese programa. Oh, no voy a contar nada porque vale, me ha perdido la piel de gallina. ¿Qué día sale para que la gente... El lunes 18 a las 23 horas. Lunes 18, 23 horas en Canal 10. En Canal 10, sí. Después, por supuesto, lo pueden encontrar en la web, todos se encuentran en la web, gracias a Dios. Pero bueno, la idea es poder verlo inéditamente ese día. Escuchame, Gaby, ¿qué cosas se vienen para esta gran... A ver, Hernán Domínguez... El tractor. ¿Así le dicen? Yo le digo el tractor. El tractor. No para. No para, recién le dije... No para, no para, no para. Hace de esta mañana a las 6, media de la mañana que está laburando y recién me dicen, me voy a hacer un poquito de gimnasia. Me dijo, coque, hoy no puedo ir, nuestro panelista Domínguez, gente, lamentablemente no lo tenemos, me dijo que está muy cansado. Pero contame las cosas que se vienen de HD que nos puedas chusmear vos. Mira, HD, yo estoy trabajando de cerca con Hernán en la proyección, se viene, estamos creciendo en la división radios. Sí. Acaban de incorporar al Flaco Pailo. El Flaco Pailo es un personaje bárbaro. Divino. Y vienen otras incorporaciones más. Ay, no podemos tirar... No, no puedo tirar los nombres porque eso es de ansiedad. Sí, no, no, no se puede. Estamos trabajando con una cantidad de horas importantes en el set, en el estudio de televisión. Claro, aquí en el edificio HD, señores, en la calle Marcos Sastre, que tenemos el estudio de radio, muy divino el edificio, está quedando. Veo mucha gente trabajando. Tenemos el estudio de televisión allí al fondo con unas pantallas LED. Hoy el estudio es el estudio mejor equipado, creo, en Córdoba. Es 360, tiene 6 escenografías montadas. Claro, lo usan Joel Ross y todos los programas que usted ve con Cristian Pazán, Bicho, todos, todas las figuras de Córdoba pasan. Vení mañana, justo el mediodía. Todo centralizado aquí, en Marcos Sastre. Se cerró el estudio que estaba en Suipacha, concentramos todo el personal de este lado. Qué bien que me vino, porque están en mi barrio. El coworking que estaba abajo pasó a ser salas de producción, de presentación, el switcher pasó adentro. En sí, hay un montón de avances técnicos. Se viene tal vez otra radio en este piso. Sí, se viene otra radio en este piso. No podemos contar mucho. No, no, estamos trabajando en el proyecto, estamos trabajando en ordenarnos también nosotros, porque la vorágine, uno no para. Realmente, claro, es muy difícil delegar. Lo veo, Hernán, todos los días hablamos por teléfono, lo vemos aquí en la oficina, y no da abasto con tantas cosas. Claro, cuesta delegar y poner en manos de otros. Ustedes son los que tienen que estar ahí con todos los temas. La verdad que a mí me ha inyectado una... ¿Te vino bien esto? Sí, me sacó de... ¡Pila! Sí, me reciclé, me reseteé y estoy de vuelta trabajando como en mis mejores momentos. Mi mujer me llama la atención y me dice, ¿qué pasa? ¿Qué de golpe? Todo está laburando el doble que antes. Y bueno, le digo, me gusta. ¿Qué querés que le haga? Y pasa que a uno le llena el espíritu del trabajo. Yo por lo menos me dedico todo el tiempo a eso. Y bueno, uno deja espacio para, obviamente, sus cosas. Todo lo jodido que tuvo de económico este año, me lo dio por otro lado. Tengo una nieta nueva, hermosa. Ah, qué baboso. Así que... Sí, te sigo en Instagram, Gabrielito. Vuelve mi hija a Córdoba. Ha sido un gran desafío este año para mucha gente. Porque la verdad que ha sido muy duro. Durísimo. Pero a su vez yo lo llamo desafío porque de las crisis luego salen las grandes ideas. Bueno, uno se refunda, ¿no? Exactamente. Se recicla y va. Mire, Oliva, ahora va a ser director artístico, va a ganar en dólares. Sí. Todavía no sabemos. ¿Usted tiene noticias de algo, sabe? No, yo no manejo los recursos humanos de la empresa, no. Claro. Así que... No, no, no. Yo... No sabemos si a mí me van a... Yo planifico la estrategia a largo plazo. Sí, a mí me van a arrancar. Y bueno, arranca o no arranca, ¿es director o no es director? Y bueno, ya veremos del futuro que nos depara con Oliva, Coqui, a toda la gente aquí. Pero no, la verdad que es un placer, ahora lo digo yo como desde mi lugar. Un placer trabajar así, donde veo que, bueno, están refaccionando el edificio todo el tiempo, mejorando. Ahora van a hacer unas cosas divinas. Un jardín vertical, escuché. Van a decorar el edificio divino. Un placer laburar así. Estamos trabajando del arquitecto de HD en el frente también, para darle una identidad particular, porque por acá pasa mucha gente, muchas figuras. Un privilegio laburar así. Sí, políticos, figuras, celebridades. Políticos, celebrities, actrices, cantantes. Todo. Estamos viendo a ver si podemos enganchar un... Ahí estoy en comunicación con el representante y el manager de Serrat y Sabina, a ver si los podemos traer. Ah, perfecto. Con el Gaby Burtin. Realmente este... Ay, un besito a Gaby, si está escuchando. Realmente Pulso está creciendo de manera enorme los programas de televisión. Estamos haciendo una buena radio, entretenida, con una dinámica casi de AM, pero de calidad FM y con gente joven. Y este horario donde el regreso a casa, donde la señora, el señor están allí... Tus oyentes deben estar extrañando la consigna, la fiesta, la milonga, toda la pachanga que vos le metés, que... Hoy quería... Sí, pero ¿sabés qué, Gaby? Hoy queríamos empezar de una manera diferente, porque te teníamos aquí, que la gente sepa que hay Pulso para Rato, Fernández Concoqui, Caro Martínez, David... Sí, Radio Pailo, Radio Pailo a los martes, que la semana que viene, recordamos, va a salir el día miércoles, no el martes, el día miércoles excepcionalmente. Claro, el Pailo es una figura, me dijo, no, quiero venir el miércoles, listo, venir el miércoles. Está bien, usted factura los miércoles, factura. Un placer el laburar acá, yo la verdad que me ha cambiado el ritmo, porque yo que soy cantante, que vengo de otro palo, laburo de noche, de día... ¿Te vas a rollito ahora? Me voy a rollito a cantarle al, si Dios quiere, el futuro intendente Daniel y Viviana Bercelli, yo no soy de meterme en política, pero siempre aclaro de que Viviana, que se postula para vice intendenta, siempre ha sido la líder de la fundación, de la asociación Acercar de Rollito, con chicos discapacitados, que es el sueño que me tocó en el bailando hace muchos años. Mira vos, hay que darte pegada ahí. Y hemos colaborado, hemos construido un edificio, estamos siempre ahí colaborando con los chicos y doy fe de sus ganas de que rollito crezca y sobre todo poder seguir apoyando a los chicos. La productora nos va a matar. Sí, sí, nos va a matar. Sí, porque dice la consigna, cierre, metamúsica, gracias por la invitación. El día 6 de diciembre, entonces, alta fiesta, ya salgo a conseguir el vestuario en el Sheraton Córdoba, la fiesta de la revista Punto a Punto, hoy vengo, arranca o no arranca, en la fiesta de la revista Punto a Punto, allí estaré con mis compañeros de trabajo, vamos a decir, por las dudas. Nos vemos ahí, Gabrielito. Te quiero, gracias por estar. Por favor. Oh, bueno, esos lentes me clavaste. Qué bombón, ahora subimos una fotito con Gabriel a las redes. Sí, por favor, en Instagram. Vos sabés que yo estoy enamorado de Instagram. ¿Te gusta? Me gusta Instagram porque es como... A ver, Gaby, vos sí que te das la buena vida, veo tus fotos en Instagram. Asado, postre, vinito, siempre familia. Bueno, yo vivo, a mí, si vos me pedís cuál es lo mejor de mi vida, es mi familia, yo sigo jugando al fútbol, la edad que tengo, tengo un equipo hace 25 años. Estás nuevo, estás hecho un bombón, Gaby. Y lo mejor del equipo de fútbol es el tercer tiempo. Creo que este año va a salir penúltimo en el campeonato, pero vamos a salir primero. Salame, queso, asado, vino. Sí, sí. Y que la gente no se mueva de ahí porque ya en el próximo bloque les paso la consina y tengo invitados de lujo, de la policía y de la provincia, así como escuchan. Bueno, me voy antes de que llegue. No vaya a ser que un poco de bien. Mucha música. Mezclamos con mi versión.